El día martes a la noche estuvimos reunidos el Consejo Pastoral de la Ciudad con el Ministro de Adicciones Samuel López, el Subsecretario de Prevención de la provincia también Roberto Paella y la Diputada Mariela Irre, también estuvo con nosotros, quien fuera también en su momento Subsecretaria de Prevención. Esto en el marco de un proyecto que hay a nivel provincial de crear una planilla de 2.000 voluntarios comunitarios en toda la provincia para que trabajen de forma preventiva en los barrios, para que haya un trabajo territorial. Este justamente es un trabajo que se va a canalizar a través de las iglesias evangélicas considerando que cada iglesia está presente en la mayoría de los barrios de las ciudades y de la provincia, puntos a veces estratégicos y que ya tiene una estructura y una mecanización bastante ya agilizada. Entonces usar ese recurso humano que ya están establecidos en las iglesias para formar y capacitar voluntarios comunitarios en el área de la prevención y poder tener personas referentes en cada barrio que puedan realizar trabajo territorial llegando a las familias, a las personas, a los sujetos que tengan problemas de adicción y ser un nexo en este caso con nosotros acá en el municipio que ya el municipio cuenta con el área de adicciones, ¿verdad? Y en los casos de municipios que no cuenten, hacer un nexo y ser una mano, digamos, de ayuda para el Ministerio de Prevención de Adicción en la provincia. En su caso, ¿sería zona norte, Daniel? Claro, sí, sí, sería acá para poder trabajar en esta zona. Contemplando lo que te dije recién, ¿no? Que tenemos iglesias en casi todos los barrios que en todos los barrios tenés pastores, líderes que están continuamente haciendo trabajo social y demás y la idea es capacitar a gente que quiera ser voluntario para hacer este tipo de acciones. Y justamente ayer, día miércoles, comenzó una capacitación online virtual a través de una plataforma del Ministerio para capacitar tanto a estas personas de acá de Iguazú como al resto de la provincia que van a estar en este programa voluntariado y empezó ayer con una materia que son cinco módulos que se van a estar desarrollando en estos meses para capacitar a las personas y que ellos puedan ser esa ayuda, si se quiere, esos brazos extensibles que tendríamos que tener en cada barrio y poder llegar, la idea es poder llegar un poco más antes, ¿verdad?, al problema de consumo, donde muchas veces los chicos empiezan con problemas de consumo de alcohol, de marihuana, de tabaco y no esperar a que el chico ya tenga un consumo problemático realmente de algún tipo de sustancia ilícita, sino llegar un tiempo antes. Y para eso, el municipio obviamente carece, si se quiere, de una estrategia, una logística, mejor dicho, para hacer eso y la idea es, a través de las iglesias, canalizar esa asistencia para que estén presentes cada barrio y que cada barrio haya un referente y poder trabajar de forma articulada con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!